Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este videíto voy a mostrar cómo hice esta vaina criolla para este cuchillo. Una picasa, digamos, porque es negra, pero con estos detalles, en cuero crudo, envejecido. Este ya lo vieron en otro video, cómo se hizo este cuchillo. Y ahora cómo hicimos la vaina. La vaina criolla. Una picasa con, porque es negra, pero con el cuero crudo, envejecido, tanto de la traba como de la oreja. Bueno, vamos al video, espero les guste. Y bueno, se animan a poder también aventurarse en este mundo del cuero, de las vainas. No quedarnos solamente en un cuchillo, sino que también es muy importante la vaina y la presentación. Vamos al video. Ahí está, ese es el rojo. Lo primero que hacemos es el molde en un papel cuadriculado, hacemos una cruz, en la que una de las partes tiene que ser más grande que la hoja del cuchillo. La otra, como la mitad del cabo, y acá vemos que enfrentamos la hoja del cuchillo, el filo, para sacar el molde exacto. Luego vamos a trazar de esta cruz, que pasa justo por la cruz del cuchillo, el ancho de la hoja. Medimos el ancho de la hoja, y trazamos una línea paralela a la línea más larga de la cruz. Luego, yo le dejo 5 milímetros, aproximadamente más ancho que la hoja, que el borde del filo. Y trazamos también una línea. Esos 5 milímetros son los que uso luego para la costura. Bueno, luego vamos a tomar la medida del botón, en este caso un botón falso. Y ahí, en este caso coincide con la hoja. Vamos a tomar la medida del ancho de la hoja. Tomamos la mitad, trazamos una línea a la mitad, y desde esa intersección tiene que nacer la oreja. Tomamos el ancho de la hoja, le sacamos la mitad, y ahí hago que nazca la mitad de la oreja, en este caso. La dibujamos, bueno, eso es el gusto de cada uno, la oreja puede ser más grande, más chica, más alargada, pero bueno, es el gusto de cada uno. Bueno, acá dibujo un poco a largo, un poco más la línea de la costura, porque esa va a ser la zona en que luego ya va a ser el botón para cerrar la costura. Y corto. Vamos a cortar, digamos, la mitad, lo que sería la mitad del molde. Verifico las distancias. Y vamos a proceder a cortar lo que es la mitad del molde. Luego vamos a doblar por la última línea que trazábamos, la que marcaba el lomo, el ancho del lomo, y hacemos el dibujo en espejo. Volvemos a verificar. Si está todo bien, con la pieza, con el cuchillo, y ahí, bueno, ya vamos a transportar el molde, en este caso, a un cuero de baqueta. Una baqueta crudo que luego vamos a tener. Una baqueta crudo que luego livinga a mercadena. Bueno, acá lo que estoy haciendo es una perforación con un sacavocado muy pequeño en los vértices exactos que unen la oreja con la vaina, con el cuerpo de la vaina. Porque para que no quede ese vértice es que luego pueda lugar a una rajadura o una cortadura. Se termina con un pequeño sacavocado, yo voy mostrando. Es muy pequeño, pero ya la terminación no es un vértice, es un pequeño círculo. No, no, no. No, no. No, no, no. Una vez que la tinta está bien seca, mojamos el cuero y lo doblamos para enfrentar exactamente los bordes. Así lo vamos a mantener entre dos maderas, apretado hasta que se seque. Esto logrará que el cuero quede bien enfrentado, seco y fácil para la perforación y el trabajo y la costura posterior. Hay que apretado entre la madera para que le deforme hasta que se seque, mejor o de un día para otro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El paso de la puntada o la distancia entre cada puntada tiene que ser igual a la ancho del tiento, para que quede una costura prolija y no se vea entre puntada y puntada el cuero. Y ya está. 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 Usamos dos tipos de lesna, una que es con punta viva para marcar en la primera puntada, atravesar el cuero y la otra lesna es sin punta, chata, para que no lastime al tiento, es solamente para agrandar el agujero. Bueno, después lo voy cosiendo directamente en el borde, la cortura del 1 al 4. La verdad que se la podía explicar, pero le voy a dejar un link del Rincón del Soguero, donde yo la saqué y aprendí varias. Es muy bueno el canal también, con respecto a todo lo que es cuero. Así que bueno, ahora vamos a seguir haciendo esta costura. Ustedes pueden elegir cualquier otro tipo de costura, yo elegí esta. Y bueno, hasta que la terminemos. Vamos a ver cómo queda al final. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, quiero mostrarles algo. Yo comencé con un tinto, no me di cuenta, empecé con un tinto un poco más fino. Hice una separación de 3 milímetros y empecé con un tinto de 2 milímetros. Miren como que me quedó una luz entre la costura. Cuando me di cuenta, cambié un tinto de 3 milímetros más grueso. Miren como queda bien tapado, ¿eh? La costura. Bueno, quería que vieran eso. Porque la separación tiene que ser entre cada puntada el mismo ancho que el tinto que vamos a usar. Si no nos queda así. Esto me va a quedar abajo de la oreja, no hay problema. Pero es para que lo vieran, miren. Por más que lo empareje queda una pequeña separación entre las costuras. ¡Gracias! 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 Para envejecer el cuero crudo, y así evitar o disimular manchas y roches, utilizo una mezcla de cera de abeja con vaselina líquida medicinal. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo tanto hay que coserlo así. Y luego meterla en la lengua. O sea que es costura por dentro. Un remache mucho más fácil. Pero bueno, yo lo voy a tratar de hacer con costura con tiento. Bueno, sigamos. Bueno, acá ya empecé con la costura. Voy a tratar de hacer una costura de una pata de gallo simple. Son cuatro puntadas. Con este tiento de tres milímetros. Yo creo que va a agarrar bastante bien. Luego van a quedar todas tapadas por la lengüeta esta de la oreja. Que va hacia adentro. Así que bueno. No podemos dar muchas más puntadas. Porque tiene que la puntada atravesar. Ser del grosor de la costura. Así que hay una puntada que tiene que atravesar la costura. De un lado a otro. Así que no podemos hacer más fina que esto. Entonces cinco o seis milímetros. 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 Gracias por ver el video